Dani, dale un besito. Dile que no pasa nada, que va despacito. Adiós. Adiós, guapos. Nuestra vaca llena. A tope. Nuestra vaca llena. A tope. Adiós. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? ¿El pie se le apodó? ¡Gracias! 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 ¡Dani, le ayudas con su pie que se le apodó a Christian! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Que se le atoró al pie a Christian? ¿De qué le pasa? ¿Que el que le pasa? ¡Se le atoró su pie! ¡Gracias! ¡Mira el enemigo! ¡Mira! ¡Mira el enemigo! No quiere bajarse Cristian ahora.